Entre el río y el monte, resistencia, nuestra resistencia, una ciudad con más de cinco siglos de vida aborigen, 265 inviernos de aquel primer asentamiento, 142 veranos de la pequeña colonia y 137 febreros de la llegada de los primeros inmigrantes. Entre el río y el monte, resistencia, nuestra resistencia. Con tanta felicidad acompañada del pueblo de resistencia, hoy estamos celebrando toda esta semana nuestro cumpleaños y qué mejor que pasarlo en familia, toda la gente que ha venido a acompañarnos, celebrando nuestra identidad, celebrando nuestras raíces. Nace así resistencia. Con mucho entusiasmo y desbordada alegría, 137 años de la ciudad y haber participado de la obra Resistencia entre el río y el monte, realmente magnífico. Así que toda la apuesta que hemos hecho a nuestra ciudad, al sentido de pertenencia a nuestra ciudad a través de la obra, bueno, se ve reflejada en estos 137 años que de la municipalidad estamos apostando. Los invitamos a participar de los 137 años de la ciudad. ¡Feliz cumpleaños de resistencia! ¡Feliz! ¡Feliz! Estoy y estamos, creo todos, acabamos de presentar el nuevo espectáculo festejando el aniversario de la ciudad de Resistencia Nuestra entre el río y el monte. Así que felices, contentísimos. 350 artistas en escena, acróbatas, bailarines, cantantes, músicos, actores. Una maravilla. Vecinos de la ciudad que se sumaron también al evento. ¡Feliz! 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 Fue resistencia nuestra entre el río y el monte. Y seguimos aquí, como vos, resistiendo en resistencia. ¡Resistiendo en resistencia! Ustedes saben que en todo cumpleaños hay un regalo. Por lo tanto, en esta oportunidad, ¡el cero kilómetro! ¡El ganador del cero kilómetro, Eligio Javier González! ¡Feliz! ¡Feliz! Por eso digo, qué mejor que pasar en familia, con esta, mi familia, nuestro cumpleaños. Les agradezco a todos y los abrazo desde el corazón. Vine en familia pensando que iba a ir a un auto. ¡Feliz! 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 Me dio mucha fuerza, me dijo que tenga fe, que podíamos sacar el auto, no tenemos auto, estamos re felices. La verdad que emocionado también de que quien haya ganado el cero kilómetro no tenía autos. Y feliz con la Intendenta y con Leandro Edero, que sigan luchando por nuestro pueblo. Y ahora esta familia que se ha ganado el auto a cero kilómetro. Que estén siempre con Aida, que siempre hace un sueño realidad acá resistenciano. Hoy me tocó a mí. Lleva en tu mirada a ti, nadie te festeja y vuelve a reír. Pero es de Canadá, que hoy no te he dejado vivir. Mides cuando un ríe, es que ya está ahí. Bueno, muy contento de estar acá. Sabemos que hay muchísima gente con muchas ganas de escucharnos. Y nosotros estamos muy contentos y con ganas de mostrar nuestro show nuevo. ¡Excelente! Tener mucha energía arriba del escenario y transmitirla. Buenísimo está. Lo mejor que hay es cómo tocan, cómo hacen las canciones. Me gusta la alegría que tienen para salir al escenario. Muy buenas noches. ¡Feliz aniversario! ¡Resistencia! ¡Todas las maritas, todas sonando fuerte! ¡Suena! 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 ¿Qué le parece que esto sea gratis? Me parece muy bueno. Me parece muy bueno porque hay gente que no puede acercarse a un recital tan importante como es este. En este caso, mi familia. Buenísimo, excelente. Una organización increíble y espectacular el show. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Me parece muy buenísimo. Agradezco a toda la multiplicidad y a la ida allá a la papiér. Espectacular. Único. Muy bueno. Un sueño. Un espectáculo verdaderamente internacional esto. Todos los temas muy buenos, muy buenos. Todo el ritmo, todo el ritmo. Genial. Es una fiesta de la familia. Impresionante. Y bueno, de eso se trata. De estar juntos. La familia. La vemos con Poncho Sombrero. Cuéntanos por él. Porque yo llevo la sangre. Esto es argentino. Esto es resistencia. Gracias, Chaco, por habernos abierto la puerta de su casa, por habernos tratado muy, pero muy bien. Muchísimas gracias y lo esperamos en Jujuy en Carnaval. Chau. Desde la capital de Jujuy, los tequis y fuerza a Ipachamama. ¡Castro! Por eso es Castelo. ¡Castro! ¡Castro!